Tiene que ver con un puente, un puente desde la comunidad universitaria hacia el territorio o hacia los territorios, pensando no solamente la ciudad de Río Cuarto y la región, sino en esto de mostrar la universidad, de compartir lo que se hace en la universidad, la esencia de la universidad, en esta dupla que te decía al principio, que tiene que ver con lo humano y con lo artístico, con distinta gente y llevar arte, llevar arte que tiene que ver con el canto, que es un mensaje siempre, que tiene que ver con el buen vivir y que tiene que ver con el reconocernos como parte. Aunque yo no esté cantando, yo soy parte en el momento que soy público de eso que está pasando y que está compartiendo y que está expresando la gente del coro. Se siente realmente en un gran reconocimiento hacia el coro, porque siempre y a lo largo de todos estos 15 años que tiene el coro bajo la dirección de Verónica Valdazarri con la asistencia de Cintia Granado, ha ido corriendo límites, ha ido corriendo su propia frontera hacia un poco más allá. Y en el marco de este aniversario, distintas presentaciones, distintas actuaciones van a estar realizando en estos días. El día 10, el viernes 10, vamos a estar teniendo la posibilidad de compartir un espacio de encuentro con el coro, con nuestro coro universitario, en el Salón de Actos de la Escuela Normal, a partir de las 21 horas con entrada gratuita. No es casual que sea en el Salón de Actos de la Escuela Normal, la primera actuación del coro fue el 7 de diciembre en el Salón de Actos de la Escuela Normal, hace 15 años atrás.